Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque. Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde me complace muchísimo dentro de esta bandeja repleta de informaciones, pues contar con el análisis de los viernes de Julio Chilin. Muy buenas tardes, profe, director y promotor del peitanque de pensamiento, Patria de Martí. ¿Cómo está usted hoy? De lo más bien, gracias a Dios. Y siempre con la agenda marcada para el viernes en la tarde compartir contigo, que es un gran privilegio hacerlo, esta trinchera seminal que es Tras la Noticia y con todo el equipo de radio y televisión Martí, por supuesto, esa audiencia extraordinaria de que goce este programa. Julio, indudablemente yo conversaba con mi invitado anterior de algo que verdaderamente, si no fuera tan triste, daría risa. Y son estas patadas de ciego que ante lo que se prevé, pues va a ser una marcha y un evento extraordinario convocado por el Grupo Arcipiélago para el próximo día 15 de noviembre. Pues ni más ni menos que Cuba acusa a Estados Unidos y escucha esto, Julio, amenaza con demandar a Facebook por estar detrás de la organización y la marcha cívica. Y te agrego, porque esto da tanta pena que Cuba esté representada por un individuo como Bruno Rodríguez. El canciller Bruno Rodríguez acosó el miércoles al gobierno de Estados Unidos, a la plataforma de redes sociales Facebook, de estar detrás de la organización de la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre a lo largo de toda la isla. Es una reunión con cientos de diplomáticos acreditados en Cuba que fue transmitida en vivo, bueno, se había luz por la televisión estatal. Rodríguez Parrilla dijo que no permitirá que las acciones de Estados Unidos para generar condiciones de subversión, caramba, más pacífica no puede ser esta marcha, más pacífica no puede ser, porque ellos les van a aguar la fiesta. Amenaza nuevamente en referencia a la reapertura de las fronteras nacionales prevista para el mismo día. Él se refiere a que justamente el 15 de noviembre se reanudan los vuelos a Cuba desde el exterior. Dame tu opinión sobre esto que da pena, pena ajena. Cari, mira, está completamente correcta que esto realmente parecería una parodia, una comedia, si esto no fuera tan serio. Pero mira, el primer punto que aquí podemos sacar, y esto es muy importante, y me parece que los cubanos esto lo tienen, ya tienen esto claro, pero es fundamental que se entienda que las perretas del gastrocomunismo son irrelevantes en el sentido de lo que constituye un contexto serio de argumentación de cualquier cosa. O sea, estamos hablando de estar culpando y acusando a Facebook de ser el autor material de la manifestación que va a ocurrir el lunes. Entonces, bajo ese entendimiento, pues es lógico que vaya a acusar a los Estados Unidos de lo que ocurrió el 11 de julio, porque el inventor del Internet fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, pues, si vamos a ir al caso, entonces fue el Internet que facilitó eso, pues entonces acusó a los Estados Unidos por haber creado el Internet el Departamento de Defensa. Entonces, esta es, francamente, a las barrabasadas, constante, que dice el gastrocomunismo, que no merita absolutamente ninguna seriedad. Pero hay que entender que esto no tiene un objetivo de represión, porque lo que dice el oficialista castrista en estos foros, no pienses para nada que no está acompañado por acciones donde dentro de las reglas y los parámetros de gigantes de los medios sociales como Facebook buscan la metodología para que Facebook censure por medio de alegar de que está violando las reglas de claridad, que está promoviendo el lenguaje de odio. Todo esto, o sea, hay un ejército ahora de oficialistas castristas disfrazados de usuarios de Facebook regulares que están precisamente en esas campañas. O sea, que esto lo hacen no solo con Facebook, lo hacen con Twitter, lo hacen con todos los mecanismos de medio social, lo hacen con empresas privadas que distribuyen material de boletines. O sea, una empresa MailChimp, por ejemplo, ha determinado no enviarle a 14 y medio determinadas notificaciones. Bueno, eso fue por alguna acusación falsa de algo falso que está promoviendo el régimen castrista. Es probable que después se aclare, pero el punto es interrumpir el flujo de información libre, interrumpir ese acceso que ha roto, ha creado una pisura dentro de un ingrediente, un componente necesario para un régimen totalitario, y eso es el monopolio de la información y de los medios de comunicación. Entonces... No, déjame decirte que de inmediato la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, calificó de aterrador el discurso de Bruno Rodríguez Parrilla y cita a ella para el canciller de Cuba, todo intento ciudadano por demandar la rendición de cuentas y el ejercicio de los derechos humanos es un acto desestabilizador en un país donde eso significa detener, arbitrariamente violar los derechos humanos de su pueblo, un anuncio aterrador ante la protesta de noviembre 15, escribió precisamente en Twitter, y es que ellos están molestos porque esta plataforma, esta plataforma de arco de archipiélago, ha alcanzado y sobrepasa 31.000 miembros en Facebook, y que te puedo decir que tienen su página social, así como Instagram, en fin, están molestos porque ellos no entienden lo que es la democracia y que Facebook es una plataforma privada que tiene hasta sus propias reglas que cuando tú publicas algo que ellos consideran que no va con la política de la red social, pues sencillamente te censuran por 10 días, 15 días, o te mandan una advertencia. Pero ellos no saben lo que es vivir en libertad, ellos les temen a lo que es la red de Internet, Internet libre, plataformas sociales, Twitter, Instagram, donde indudablemente se han sumado muchísimas, muchas personalidades a esto que va a ocurrir el día 15 de noviembre. Pero ahora, por otra parte, hay algo muy interesante, porque el régimen cubano está muy preocupado porque podría haber otra decepción masiva en Panamericanos Juniors. Recordemos, Julio, que en los Juegos Panamericanos de Toronto desertaron 28 atletas cubanos. En el Mundial de Béisbol Sub-23, que este mismo año se celebró en México, la mitad de la delegación no regresó a Cuba. ¿Cuántos huirán del comunismo en los Panamericanos de Cali? Pues esto es una clase de golpetazo para lo que es tan al extremo de que ahora esta delegación ha tenido que firmar una carta de solidaridad y de responsabilidad para poder salir del país. Dame tu criterio. Le han llamado el libro de la dignidad. Exacto. Mira, primero, es importante señalar una cosa. ¿Por qué el régimen Castro comunista simplemente no bloquea Facebook y no bloquea YouTube y no bloquea estos canales? Es muy sencillo porque esto es evidencia de la desesperación económica que tienen y ellos no pueden cerrar la entrada de dinero por las recargas, por el dinero que la nación cubana fuera del territorio nacional manda a Cuba para que las personas puedan entrar en los medios. De modo de que esto es una necesidad para cualquiera que pudiera tener una duda de que la dictadura de La Habana está en una situación desesperada porque no hay nada más que ellos quisieran que directamente bloquear y prohibir que los cubanos pudieran tener acceso a esto. El tema de las decepciones, esto es algo ya, es una de las consistencias que hemos vivido, que hemos visto desde 1959. O sea, y mientras más tiempo pasa, más personas se quieren ir por el modo que sea. Entonces, la grave crisis de todo esto es, primero, la pérdida de imagen que quieren proyectar como normalidad en Cuba comunista. Está de pie, llevado, protestando, ellos están en una guerra con Facebook porque la persona se está expresando, o sea, haciendo un papel ridículo que hasta Michelle Bachelet, por ejemplo, les dice, lo vamos a estar monitoreando. Cuando esto ocurre, ya nos damos cuenta de la grave situación para los castristas. Entonces, cuando le añade la vergüenza de ser en unión a Corea del Norte como el país que manda la mayor cantidad de agentes de la seguridad y la policía política para asegurar de que no vayan a desertar la delegación de deporte para asegurar de que van a decir ninguna imprudencia. O sea, esto realmente es una vergüenza y no queda sin notar en los países que van, que ven, y claro, muchas de estas figuras de la policía política en realidad han estado tan vestido para ver si los confunden con entrenadores. Entonces, de pronto, ven un ejército de entrenadores y pocos deportistas y dicen, ¿pero qué es esto? Entonces, están en la misma categoría que Corea del Norte cuando van al exterior en semejante trayectoria. Y sí, le dan a firmar todos los papeles, pero eso es irrelevante. Ellos, o sea, podrán montar todos los shows que quieran, montar conciertos, montar contapar porque han perdido la capacidad de regularización de las masas en Cuba, porque las personas prácticamente lo tienen que arrastrar para que vayan a una marcha oficialista. O sea, ya están vendiendo la casa para que las personas vayan con palos, para que vayan con caras feas y decir cosas desagradables a los vecinos. Entonces, cada vez es un problema, es una pérdida de control. Las organizaciones de pantalla, llamadas organizaciones de masa, poco quieren, los CDRs han probado su ineficacia y pese a su propósito inicial de estar precisamente de los privados, de los guardianes, esto es una batalla para todo perder. Entonces, ¿cuáles son las opciones? no participar y a dar la imagen directamente de que ellos no tienen confianza con una estampida de sus deportistas o ir con un ejército que caminan en bloque, no pueden prácticamente ni ir al baño sin tener algún acompañamiento de un esbirro. Entonces, es realmente un espectáculo penoso que ya no escapa a los radares internacionales. Ahora, vámonos a la región que está convulsa porque Rusia y China continúan como proveedores de armamento al régimen de Nicolás Maduro. Un informe de la organización Control Ciudadano reveló las adquisiciones armamentistas de Venezuela durante el periodo del 17 al 20 y se registró una fuerte caída debido a la crisis económica salvo algunas excepciones pero indudablemente Rusia y China se mantienen en este momento como los principales proveedores de armamento a Nicolás Maduro. Dame tu análisis y tu percepción convulsa la región convulsa la situación en Nicaragua lo de Nicaragua lo trataremos después que me deje esta respuesta porque indudablemente ha habido un rechazo total y absoluto y ahora pues hasta los Maras Salvatruchas en El Salvador ha tenido que tirar la Guardia Nacional para poder combatir esta plaga de terrorismo que son los Maras Salvatruchas pero háblame de la de esta esta situación porque el informe es de control ciudadano para la seguridad y la defensa armada de las fuerzas armadas bolivarianas. el papel mayor que estamos viendo tanto de China como de Rusia y podemos añadir a esa lista a Irán perdón señalo más en el informe se señala que Sudáfrica es otro nuevo proveedor de en el 2020 debido a la venta de lanzagranadas múltiples de 40 milímetros pero por favor en guerra con quien está Maduro bueno es que esto obedece a varios factores obedece no sólo no sólo a la situación política de Venezuela producto a el desangramiento que le está causando el régimen castrocomunista de sus recursos pero también hay otro factor que hay que incluir y eso es que no escapa los radares de preocupación tanto en China como en Rusia que el régimen castrista está corriendo riesgo eso no lo van no lo van a decir oficialmente pero sí están viendo cosas cuando cuando Vladimir Putin al día siguiente de del 11 de julio dijo en efecto que esperan para parar esto o sea están conscientes de lo que representa un pueblo en pie pidiendo su libertad porque Cuba comunista es el centro de control del socialismo continental entonces es alarmante y este incremento obedece la necesidad de fortalecer económicamente a Venezuela que es a la misma vez una forma de fortalecer a Cuba y lo hemos visto en diferentes formularios lo que mencionaste brevemente el tema de los vuelos el tema de la anunciada reforma entre comillas del sistema penal de los códigos penales castristas que entran en efecto en enero que básicamente son totalmente relevantes igual que letra muerta pero todo esto es un esfuerzo desesperado desesperado que el Habana se ha tomado por supuesto ya las medidas para alertar a sus aliados en en Pekín en Moscú en Teirán y Suráfrica que ha sido también un aliado en los foros internacionales y en lo que es los mecanismos no en no organizaciones privadas no gubernamentales que si han demostrado apoyo a la causa de Cuba pero los gobiernos de Suráfrica han demostrado ser un aliado de la dictadura cubana pues en este momento están cumpliendo con el llamado y esto realmente nos deja saber la grave situación que está padeciendo Cuba porque pase lo que pase el lunes el costo de reprimir de los mecanismos para tener un país sitiado en un parálisis constante y esto no va a parar el lunes esto es parte de un proceso de liberación y como todo proceso tiene su continuidad está latente el paro nacional está latente el pueblo que no se está uniendo en su cooperación con el gastrocomunismo entonces estamos viendo una corriente constante que el costo para el régimen parar el país literalmente constantemente no es no es factible no es sostenible a largo plazo y eso lo saben ellos y eso también lo entiende lo entiende China Rusia e Irán y por eso que están viniendo al rescate del socialismo continental ahora bien vámonos a Nicaragua porque indudablemente el rechazo ha sido total y absoluto en cuanto a la farsa electoral a la forma en que se manejó la elección en realidad ha habido un rechazo mundial comenzando por la Unión Europea comenzando también por Estados Unidos ¿y qué precio tú crees que pueda pagar y hasta dónde puede esta pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo soportar la presión económica y el rechazo internacional que ha sido inesperado y le ha dado un bofetón a todos y cada uno de los que han sido pues los primeros en felicitar a esta parejita por haber ganado elecciones supervisadas no sé cuándo y desde ello pues no podía faltar Miguel Díaz Canel Nicolás Maduro Evo Morales y hasta el propio Lula da Silva es básicamente la ganga la ganga de los liberticidas la verdad porque es realmente un grupo totalmente ajeno a los que son sociedades libres y abiertas mira Cari aquí está en juego no solo Nicaragua aquí está en juego algo mucho más grande y eso es la libertad y el sistema de gobierno republicano o sea y el mundo libre pero muy en particular las democracias occidentales que incluye los Estados Unidos que incluye Canadá no toman medidas y medidas sanciones económicas severas al régimen sandino comunista porque las sanciones si funcionan y hay otras consideraciones pero bueno habría que llegar a eso pero hasta que por el momento pero hasta que no se tome la amenaza del socialismo continente como una amenaza a la libertad en los propios países como Colombia como Chile como Paraguay como por supuesto Brasil que eso es algo que el presidente Bolsonaro lo entiende bien y no se determine actuar de una manera colectiva y contendentemente para coartar y prohibir la entrada de recursos que utiliza en este caso el sandino comunismo para reprimir y mantenerse en el poder pues van a seguir haciendo estas cosas o sea el modelo dictatorial del foro de San Pablo es eso es lo que vemos en Nicaragua es lo que vemos en Venezuela es lo que vemos en Bolivia bueno esta es la punta de lanza esta es la punta de un aisler y desde luego vamos a estar en vigilia informativa y vamos a contar con tus análisis vamos a ver que se desprende de todo esto que va a ocurrir el próximo lunes 15 de noviembre quiero agradecerte como siempre tu presencia en nuestro programa la forma coherente y respetuosa con la que tú pues tocas los temas no solamente de nuestra isla sino de toda la región gracias Julio gracias por estar igualmente para ti y con Julio Sidi me despido en el día de hoy